Buenas a todos gente Buenas a todos, estamos en un nuevo capítulo del viejito Ay guachito, mira, aquí me sacaron la chucheta guachita Pero ya estamos de vuelta, y con audio Que es lo mejor de dos guachines ¿Desean ser como mis amados renacidos de mi adorado huevo? No sé, no quiero ver tu huevo guachita No quiero ver tu huevo, pero no sé Ah, bro, no hay que meter y se cambia también No guachita, si es que no pasa nada guachita No quiero ver tu huevo Esto es un tono tema, ahora es que no sé, es que no me gusta nada Esto es como se está poniendo guachita Si, pero vamos a la chucheta, vamos Yo, yo por ahí no paso Ven para acá guachita, ven para acá Era broma, era broma guachita Era una prank, era una prank Cuidado, cuidado que aún no hay que ser degenerado Ven, pues, ven, te espero, te espero guachita Ay guachita, cariño Toma guachita, cariño Ahora te he tocado, ahora te he tocado Quería hacer duelo de, duelo de flecha guachita Toma Era broma Toma, oh Yo te la dire Mira, múltiples estrellitas Toma, múltiples estrellitas guachita Nosotros lo están mirando así como ¿Qué le pasa a este tipo? Uy guachita, se le murió Se le murió guachita, pero se lo come Buuuh, fome Fome, no tenín ni un brillo No tenín ni un brillo guachita Toma Toma Fome, fome, tu vuela de fronte ¿Quién se en el lado? ¿Quién se en el lado? Mamá, a ver, ¿dónde estamos mi tío? ¿Dónde está el pelado? ¿Quién del lado? Ah, viento, no Combina, juntito guachita Combina, juntito Yo no he querido músico guachita He querido músico, eso es músico Y ellos que, ellos que tocan la guitarra Y no matan balación Muere balación ¿Dónde está el pelado? León Y no era león, león, león Uy guachita, espérate Espérate, cari Déjame Toma, rayita Y no vuelvo, no vuelvo Uy, yo no soy chiso, yo no uso chiso Yo soy malo, yo soy malo Nada de chiso aquí, nada de chiso No hay nada en el mundo Que me haga cambiar de parecer De que yo solo uso magia Magia, nada de chiso aquí Nada de chiso Tendría que caer muy bajo Para usar la otra mierda Uy, uy, tranquilo Tranquilo Relaja la nalga Uy, relaja la nalga Uy, ¿Quién soy vos? A ver, ¿Quién soy vos? Yo no te invite Yo no te invite a la fiesta Uy, aquí hay un trono Uy, pero Bueno, había un trono Uy, ¿Qué te pasa enfermo? Ah, eres tú Lo siento No me había dado cuenta Estoy un poco alterado Desde que el maestro Dejó de moverse Amigo Como que ese tipo No se mueve Es como que Como el SCP Que se te pega Wachito Como que ese El tipo El tipo está ahí No, mira Está haciendo otra pose High Hitler Hola Señor High Hitler Espero que está haciendo Otra pose Que ya no hay Hitler Ah, no Ah, sí, sí Ah, qué buena Ah, bro El chipito Uy, qué buena Ah, están viendo allá Mira, es que allá hay un jefe Hay una pelada de jefe Es que no caso No, voy a llevar Pero voy a llevar Ya, Wachito Ya, ahí sí Ahora sí nos vamos Me voy Me voy Pero no sin antes decirle Sos todos Wachito Ya no Wachito No tienen ni hombrillo Ay, Rogelio Mira Aquí voy a presenciar El arte de Rogelio Rogelio el Grande le llaman No sé si voy a ir De Rogelio Guida Mira Jame Jame Rasengan Jago Que No, Wachito Wachito ¿Te duele? ¿Te duele, Wachito? ¿Te duele? Mira, facilita Mire, no Wachito 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 Wensel 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 Ay, Wachito Uno de estos No, tengo mío Ve, vea Flecha celestial Del poder Del ave y sarro Del terrible Del viejo Barbú Todo No, era broma Era broma Wachito Espérate, espérate Espérate Tranquilo Podemos hablarlo Uy, Wachito Uy, cuidado Oso Oso Ja, 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 Ja Vuelve, vuelve Puede ser El lado Puede ser El lado Va a dejar un poquito El lado Y así se quedan Las patitas Jaj, Ja, 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 Ja Vui, Lito Todo calculado Uy, la cantidad De viejas muertas Wachito Y que conste No fui yo Wachito No fui yo Tú asesinaste A toda esa Pobre vieja Toma Wachito Toma Wachito eso no se hace, eso no se hace me pone los pelos de punta y los de la barba también, por fin vamos a llegar al gran árbol audio donde tenemos que tocar tocar gente, vamos a tocar gente eh, melina melina, que haces aquí melina, mira melina que yo, que yo y que luego tu, y que yo, y que luego y que luego, y que tu, y que luego, y que luego, y que luego y que luego, y que luego, y que luego vamos, vamos ponme música, Rogelio vale, lo bueno, cuidao ay, guachito cuidao, cuidao, ahora si ahora si, ahora si eeeh oooool ay, no, si era broma eeeh, cuidao, guachito ya, pero, porque esta todo humilde y pegajoso, eh eso, mira esta la melina, melina de genera de mierda anda el polo tocando manito, guachito la técnica de estrellita, guachito no, no, es contra la técnica estrellita ay, si era broma, tira bueno, esta sacanda de genera buen senlao ay, guachito tranquilo, 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 relajate mire toma, multi estrella, nene eso, Rogelio, el buen senlao el buen senlao es que es todo un asopao el buen sen, eso, eso buen senlao buen senlao buen senlao los penetables espinas todo repelen nadie puede penetrar en el árbol aureo mm jaja a me nadie me dice que penetre lo que no, guachito jaja como que se desinfló, guachito jaja ja, amigo se me desinflan estoy desinflado, guachito se me desinfló Bueno, nada que hacerle, guachito, nada que hacerle. ¡Va, bro! ¡No! ¿Qué haces aquí? ¡De generar, mierda! ¡No, guachita! Hola de nuevo, viejo amigo. ¿Cómo que viejo? Viejo, tú te estás de la móvil. Permite un momento para conversar contigo. Las espinas son impenetrables. ¡No, guachita, chico! Entonces, puede hacer que el árbol aureo prenda en llamas. Y guiarte por el camino que hará que te convierta en señor del círculo. ¡Guachita, entiéndeme! Yo no quiero ser señor del círculo. ¡Lo que yo quiero, guachita! ¡Lo que yo quiero es revivir a la vieja! Y vos me lo estás impidiendo, ¿sabes qué? ¡Ya no! ¡Ándate! ¡Ándate, mierda! ¡Ándate! ¡Ay, sí! ¡Voy, señor! Ahora sí, vamos a tomar este camino, guachita. Ahora sí, nos vamos, la chuchita. ¡Hola, guachita! ¡No, yo no vengo a visitarte a vos, guachito, chico! ¡Oh, váyase, guachito, carnal! ¡No, guachito! ¡Ahí nos vemos! ¡Por la chucha, vos! ¡Era por el otro lado! ¡Si le dices! ¡No, si no me dijiste ni una guacha! ¡Ah, no, porque aquí está mi amigo! Todavía, todavía no encuentro a la vieja. Pero ya, por lo menos, me estoy acercando. Enderante quise penetrar el árbol, pero la melina le puso color y no me dejó, guachito. Así que... ¡Ay, cuidado! Cuidado, guachito. No quise molestarlo, nene. No quise molestarlo. Perdón. Es que... Es que me dolió la pata, por eso, por eso. Pero eso. Cuando... Cuando pueda encontrar la ayuda para la vieja, yo la ayudo. Yo la aviso, ya, guachito. Yo la aviso. ¡Ya no, guachito! ¡Era por el otro lado, guachito! ¡Cabá, y te vas de mierda! ¡Ya, guachito! ¡Ya, guachito! ¡Oh, mira, hay un degenero! ¡Soy buenísimo! ¡Ele pequeñidad, mire! ¡Oh, guachito! ¡Vaya que vean que tengo todo calculado, guachito! ¡Tengo todo calculado! ¡Ajá! ¡Toma, guachito! ¡Oh, guachito! ¡Cabá, no! ¡Era una pranks! ¡Era una pranks, guachito! ¡Tranquilo, rájala! ¡Si no me metí con tu hermano, tranquilo! ¡No, sí, era broma! ¡Era broma! ¡Toma, rachito! ¡No, sí! ¡Oh! 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 ¡Oh, mira, guachito! ¡Ahí sí! ¡Facilito, lo primero! ¡Ja, ja, ja! ¡Un par de chachazos más afuera! ¡Pero no fue para tanto! ¡No fue para tanto! ¡Subiendo voy! ¡Subiendo, vamos! ¡Voyendo! ¡Subiendo, voy! ¡Subiendo, vengo, vengo! ¡Pero, pues, la chucha! ¡Mira a dónde llegamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, como que estaba usando por afuera, guachito! ¡Hola, señor! ¡No! ¡Cállate vos por la chucha! ¡Vete, ni chato, guachito! ¡Ja, ja, ja! ¡No, si no es culpa tuya, guachito! ¡Yo no quiero ir a! ¡Ya, guachito, güachito! ¡Ya, guachito, güachito! ¡Ya, no! ¡Eh! ¡Es la mía culebra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, como que eso me desanimó un poco! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ven, pues ven! ¡Ven, me ayudo! ¡Vas a lo de! ¡Culebra, viste! ¿De qué sirve que sea tan larga? ¡Si no hace ni una, güey! ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¡Da dos bonos! ¡De llavero, hombre! ¡De llavero, de llavero! ¡No! ¡No! ¡No, gente! ¡No, gente! ¡No! ¡Si no estoy picado! ¡Si no estoy picado, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Como te estoy cañando! ¡Buena, broma! ¡Oh! ¡Tiene el medio látigo! ¡Oh! ¡Eso! ¡Me estás sacomizando! ¡Oh! ¡Has de cajando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¡Guayito ganó! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Cuidado! ¡Oy! ¡Bajo! ¡Le quedó gustando! ¡Le quedó gustando! ¡Ay, sí, güey! ¡Ay! ¡Llámame para la otra! ¡Llámame! 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 ¡No se acuerdan de alguna hora, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¡Guayito ganó! ¡Oye, estamos en vivo! ¡No podemos hacer eso, güey! ¡Eh, eh, eh! ¡Rogelio! ¡Ven, sen, lao! ¡Ven, sen, lao! ¡Cuidado con ese aguantón! ¡Ay! ¡Ven, sen, lao! ¡Ven, sen, lao! ¡No, Rogelio! ¡Yo te ayudo! ¡Cuidado, mira! ¡Toma, tachito! ¡Ay, mira cuánto poder tiene mi güeyito! ¡Ven, profeta, que es que te tengo! ¡Ven, guayito, guayito! ¡Ay, guayito, ganó! ¡Eso! ¡Ven, sen, lao! ¡Ven, sen, lao! ¡Utra más de estas de genera! ¡Uy, no se aburran! ¡Eso, pega el nuevo! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, guayito, ganó! ¡Uy, no, guayito! ¡Uy, uy, que tiene! ¡Ven, guayito, guayito! Muchas gracias por ver. Recuerden que si les gusta el contenido y les gusta lo que ven y quieren que gane un punto de inteligencia, guayito. Tienen que dejar su like porque cada like es un punto de inteligencia, guayito. Así que eso recomiendenlo con sus amigos, con sus familiares y suscríbanse, lo más importante. No cuesta nada, guayito. No cuesta nada. Así que nos estaremos viendo para la siguiente. Muchas gracias por ver. Y ya ve la ya ya ya. ¡Yo, yo! ¡We llenao! ¡We llenao! Es que el dorao está un pelado que vende helado ¡Eso es pelado! Y los oigo por chivir ¡Es pelado! ¡Es terrible! ¡No sé qué va a leer la canción!